Con esta agrupación, la agrupación Fulgurica Bediesta, hemos comenzado con una mascarita y os cuento un poco cómo surgió este tema, cómo llegó a nuestra isla este tema. Es un baile tradicional de la Gomera y se cree que llegó a La Palma de la mano de la sección femenina allá por el año 54, como resultado de un intercambio entre las secciones de ambas islas, con el objeto de participar en una competición propia de aquella época. Posteriormente sería la agrupación Tagaragre de Barlovento quien recuperaría y le asignaría este estilo propio que acabamos de interpretar aquí esta noche. Hemos continuado con un aire lima de Tijarafe y hemos hecho una polca de Fuerteventura. Ahora nos vamos a dar un salto a Tijarafe otra vez. y vamos a interpretar una berlina de Tijarafe. ¡Gracias! 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 Chohuamperiñal tiene un arenal, un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Ancina lo siembra, Chohuamperiñal. Ancina lo labra, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo siembra, Chohuamperiñal. Ancina lo enfeja, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo carga, Chohuamperiñal. Lo bota en la era, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo trilla, Chohuamperiñal. Ancina lo aventacho, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo tuesta, Chohuamperiñal. Ancina lo muere, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Ancina lo amasachó, Chohuamperiñal. Ancina lo comen, Chohuamperiñal. Ancina ponía sus pies en la mar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Y Ancina me enseña, mi amor, a danzar. Chohuamperiñal tiene un arenal. Un grano de trigo lo quiere sembrar. Lo siembra a la cumbre, lo coge la mar. Lo siembra a la cumbre, lo coge la mar. Chohuamperiñal. 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 cada mañana, trabaja por su tierra, trabaja por su tierra, con toda la alma, trabaja por su tierra, con toda la alma. La lucha del canario es la nobleza, es la nobleza, y por cadera tumba, y por cadera tumba, tristeza y pena, la lucha del canario es la nobleza. Una agarrada más noble y bella, más noble y bella, que la lucha canaria, que la lucha canaria de nuestra tierra, nos existe una agarrada más noble y bella. La amanece el terreno del pescador, del pescador, y la vuelta es el pan, y la vuelta es el pan del labrador, y la vuelta es el pan del labrador. Por ganchillo, por burra, o atravesada, o atravesada, lucha canario lucha, lucha canario lucha, por la canaria, por ganchillo, por burra, o atravesada. Muchísimas gracias.